saludos amigos de jairo reacciona señores muchas cosas pasando muchas cosas de verdad suscríbase active 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 la campana de notificaciones señores una nueva reacción para ustedes de un concepto musical que yo les vengo dando seguimiento como lo es lo sufrido comenta qué canción usted quiere que yo reaccione de los sufridos los sufridos que es un concepto es un concepto está activa y está como está hay varios artistas duros que le han dado a esto vamos a ver esta los sufridos duros de verdad vamos a darle dale ahí mierda pero quién es eso pero esa vainita vainita leonor espérate esa vainita esta coño se le ha quitado la cultición a ti penguille se le ha quitado la cultición a leonor se ve limpecita ahí quién es ese creo que es mierda para tu infierno fui demasiado demonio vemos el concepto de estas canciones que son como bachaticas así como de cabaret y una vaina así no sé si se fijan son como bachaticas así mirela ahí celebrando y vainita bebiendose su cerveza su esmino y su vaina ahí esta tipa viene del aeropuerto ellos la recogen ahí está celebrando la llegada de ella ahora tengo más tiempo para hacer pero es el amador es el amador la que va a ir la más dor la más dor su es villajuana por ejemplo villajuana esa vaina y hablo hasta la más doble señores se ve limpiecita el loco se desacató active todos los culitos que tenis en el air no y que tú es una cárcel pa' yo casi en donde tiempo uy di que diablo y que tú es una cárcel pa' yo casi en donde tiempo tú lo querés un dar un vero ajá dale 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 yo tengo un súper talento ajá coño pero quién es esta quién es esa pues esta es la mador esta es vaina leonor pero esta quién es no me recuerdo ando duro de verdad ando duro de verdad ando duro de verdad oye ando duro de verdad que tú eres bueno está duro está duro ando duro de verdad ando duro de verdad ando duro de verdad y y y y Chateame mamá, chateame mamá, chateame mamá, chateame mamá, uy, yo ando duro, de verdad. Ando chuki en una movie y se llama, no me ha puesto noche en feo. Diablo, Ando chuki en una movie y se llama, no me ha puesto noche. Diablo, Cromo S. Ay, Dios, coño, bueno, mire, estoy diciendo a esta tipa, se le ha quitado la discurrición a Leonor, señores. De la favor. Coño, pero quién es esa, comente ahí, comente ahí. Dale, dale, dale. Un tatu mi vaporu, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Un tatu mi vaporu, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Infierno, fui demasiado demonio. Ey, ey, ey. No fue como tú imagínate. Lo sufrido, lo sufrido. Ese concepto de lo sufrido está durísimo, señores. Está duro, está duro. Dale, 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 dale. Eso está duro, de verdad. Duro, de verdad. No guardo luto. El loco se desacató. Active todos los culitos que tení en el arno. Y que tú... Viene un mambo ahí, viene un mambito, un mambito ahora, viene un mambito ahí. Dale. Esto es un género, está aquí, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Una cárcel, pa' yo está haciendo este tiempo. Uno lo cante duro, de verdad. Dando banda, yo tengo un super talento. ¿Ah? Dando banda, yo tengo... Diablo, ¿qué? Dando banda, yo tengo un super talento. Dale, dale. Dando, dando duro, de verdad. Dando duro. Dando duro, de verdad. Duro, de verdad. Dando duro, de verdad. Uno lo cante duro, de verdad. Oh. Mierda, por dance, por dance. Y de todo, baile en honor, que lo que. Dale. Sí, 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 sí. Dando duro. Coño, señor. Pero dura, pero miren. No es dura ella. Ya ves que dura. Ya ves que dura. Sufrido. Sufrido. Bando duro, de verdad. Me gusta, me gusta. Está dura. Está dura. Está duro. RT, República Dominicana. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Y qué fue? ¿Me van a dejar aquí? Porque no hay pampara. ¿Por qué no hay nada? ¿Me van a dejar botar aquí? Pero venme a buscar. ¿Y qué es lo que? En Bemba la dejaron. La dejaron en Bemba porque ya no había money, porque ya no había cuarto. La dejaron en Bemba. La dejaron en visto. Y eso suele pasar mucho. Que cuando ya los money se van, cuando el efectivo se va, cuando no hay muchos cuartos, cuando no hay de nada. Te deja. Pero miren, ese concepto lo sufrido. Hay que darle seguimiento. Porque un concepto bien innovador, un concepto bien, bien, bien duro. Y me gusta lo que están haciendo ellos. De verdad que sí. Los felicito, los aplaudo, porque señores, algo diferente. Y eso es como bachatica, así como de cabaret, media vainita, tan durita. Quiero que usted comente aquí debajo a qué canción de lo sufrido debo hacerle una reacción. Porque yo nada más he hecho como dos reacciones a esa cosa. Porque empecé a hacer reacciones recientemente. Pero recuerda, suscríbete, activa la campana de notificaciones, comenta, dale a me gusta y comparte el contenido. Esto es Jairo Reacciona Pai Jairo comenta